save ralph o en español salva ralph es un corto animado lanzado hace unas semanas en el que nos muestran a un conejo llamado ralph ser documentado en su trabajo como conejo de laboratorio principalmente con el fin de darnos cuenta del sufrimiento por el que pasan los animales a someterlos a pruebas de productos de belleza que usamos los humanos es un corto muy crudo que te hará ponerte en los zapatos de ralph cuestionándote si lo que se está haciendo con los animales es adecuado y con este mismo propósito fue por lo que decidieron mostrarlo para hacer conciencia en la humanidad y así evitar el maltrato a cualquier especie desde los animales que se encuentran en casa hasta los que son usados como animales de laboratorio y como era de esperarse a lo largo del cortometraje encontramos algunas curiosidades ocultas en cada escena es por eso que el día de hoy te invito a ponerte cómodo para que descubras conmigo 8 cosas que no notaste en el cortometraje de salva a ralph apenas comienza el corto vemos que en la claqueta se lee el nombre ese suzer este es el nombre de la persona que escribió y dirigió el corto de ralph su nombre completo es spencer suzer y en una entrevista comentó que para realizar el cortometraje necesitaron de un año completo de trabajo esto porque el tipo de animación que usaron requiere de mucho tiempo la voz de ralph en inglés es interpretada por taika waititi es un director productor y actor de hollywood es tan conocido que ha dirigido cintas importantes como thor ragnarok y otra celebridad que podemos escuchar en el corto es zach efron quien presta su voz a bobby es otro conejo de laboratorio que pide a gritos a las cámaras que lo saquen de ahí al inicio de la entrevista ralph comenta que no logra escuchar nada del oído derecho solamente logra oír un pitido esto tiene un nombre médico se le llama tinitus y es provocado por exponerse a sonidos de muy alta frecuencia efectos secundarios de medicamentos entre otras cosas y debido a que ralph es un conejo de prueba lo más seguro es que la causa de su tinitus sea por los químicos que usaron en él hay una escena en la que ralph nos cuenta que su esposa hijos hermanos y toda su familia han sido conejos de prueba y que han perdido la vida haciéndolo y cuando se está lavando los dientes podemos ver una taza que dice el mejor papá del mundo y en ella hay varios cepillos de dientes por lo que lo más probable es que sean los de su familia y debido a que aún los tiene ahí seguramente la pérdida de su familia ha sido reciente ralph pregunta a la cámara si alguna vez han visto a un conejo en un cohete espacial comenta que eso solo lo hacen los humanos y en la pared del baño podemos ver el cuadro de un cohete espacial dándonos a entender que ir al espacio y viajar como un astronauta es uno de los sueños del pobre ralph el serial que está desayunando ralph se llama gasolos siendo la misma pronunciación de la palabra gasol esta sustancia es una mezcla de gasolina con alcohol son mezclas que se utilizan en motores de autos y motos para comparar distintos combustibles dándonos a entender que el serial también forma parte de las pruebas y recalcándonos que la vida de ralph es todo un testeo tal vez sea un poco cruel pero la forma en que tienen a los conejos atrapados desde sus cuellos para comenzar las pruebas es la misma forma a como se hace en la vida real aquí te muestro un ejemplo también el introducir líquidos a través de sus ojos como lo hacen con ralph para determinar si son sustancias irritantes son pruebas que se suelen hacer en la realidad lamentablemente es algo triste al final del documental cuando ralph termina su día de prueba vemos en los casilleros una gran cantidad de nombres escritos algunos de ellos tachados con una línea probablemente sean los nombres de todos los conejos de prueba y aquellos que están tachados tal vez son los que no lograron sobrevivir si viste este corto espero que hayas hecho conciencia de dejar de promover el maltrato y evitar usar productos que usen animales como prueba o acaso a ti te gustaría que te hicieran algo así si eres de las personas que lastiman a los animales tú y yo jamás podremos ser amigos un saludo